Hola amigos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar un horno de barro de un familiar mío, sencillísimo y fácil de hacer, que ya lo veréis, es una gozada donde he hecho riquísimos asados, pizzas, se puede hacer pan, magdalenas, riquísimos platos inicio una serie de tres vídeos donde en este primero os digo cómo se hizo el horno con unas breves explicaciones y croquis muy sencillos que todos entenderéis y luego un segundo donde veremos cómo se hace de una manera muy sencilla una pizza al horno y luego en un tercer vídeo un asado con un invento muy sencillo para que la carne no nos quede seca ni churruscada así que comenzamos con este primer vídeo este horno se ha hecho sobre un emplazamiento de uno antiguo, también de barro, más grande que este que fue derribado hace muchos años y se empleaba para hacer pan y se construyó este más funcional, más pequeño y más sencillo la meseta es de base cuadrada, de medidas aproximadas, pues yo que os diría, de 1,70 a 1,90 por cada lado la construcción de la meseta del horno no tiene dificultad ninguna el material que se ha empleado es barro de arcilla mezclado con paja con eso se ha hecho estos adobes que se han secado al sol y van unidos entre sí con el mismo barro de arcilla amasado con paja luego por fuera como estáis viendo aquí en el vídeo se le ha lucido o revestido de una capa también de barro de arcilla la altura de la meseta es como una mesa aproximadamente tendrá unos 85 centímetros de alto el hueco entre estas cuatro paredes se ha rellenado con tierra y al llegar aquí a unos 15 centímetros se le ha echado 10 centímetros de grava encima de la grava se ha puesto losa y encima de esta losa se ha puesto barro de arcilla amasado con paja o sea que es muy fácil, no tiene complicación ninguna terminada y rematada la meseta ahora vamos con la construcción de la cúpula o domo lo primero que se ha hecho ha sido seleccionar unas varas de mimbre o del árbol que se llama mimbrera y hacer un entramado de ramas más o menos como veis aquí en este croquis terminado el molde de la cúpula con el entramado de varas de mimbre se le ha puesto cartón forrando toda la cúpula de mimbre y así se cubriría todo con cartón ¿y cómo se construyó la bóveda? pues muy sencillo hasta un tercio de altura se emplearon piedras unidas con barro de arcilla pero eso sí, se iba recubriendo previamente con una capa de barro de 5 centímetros el molde que habíamos hecho con las cañas y los cartones al mismo tiempo que se iba haciendo este recubrimiento de barro de arcilla se le iba forrando también de alambre de gallinero como veis aquí, luego este alambre se iba recubriendo también de barro de arcilla y al lado se iba construyendo la bóveda con piedras asentadas con barro esto se hizo hasta un tercio de altura la construcción de los dos tercios de altura restante de la bóveda fue igual, solo que en la pared se empleó adobe y ya no piedra y ya para completar y terminar de construir la bóveda lo que faltaba de los dos tercios hasta la totalidad de la altura se construyó igual que todo lo demás solo que los materiales que se pusieron aquí ya cerrando la bóveda es ladrillo refractario es ladrillo refractario viejo de recuperación y visto desde arriba, como podemos ver aquí al alambre del gallinero se le añadió varillas de hierro corrugado que podemos ver aquí tendrán entre 5 o 6 milímetros de grosor si, un entramado de estas varillas reforzando el cierre de la cúpula y así se terminó de construir la bóveda excuso decir y esto ya no lo voy a explicar en un croquis que a la par que se construía la bóveda también se iba construyendo la boca que está hecha con piedras la boca del horno, aquí la veis no tiene mayor explicación terminada de construir la bóveda y la boca del horno se le dio una capa final de revoque, de lucido de unos 6 centímetros de barro de arcilla amasada con paja luego el molde de mimbres y cartones que queda dentro se quema ya en el primer encendido y ahora ya tenemos el horno listo para en el siguiente vídeo hacer nuestra deliciosa pizza